Producto escalar El producto escalar de dos vectores es un número digamos lo que representa, hay dos maneras de calcularlo una es tiene un vector u, ux, uy tiene un vector v, vx, vi entonces u por v puede ser que mola más ux por vy que es decir multiplicar las componentes x y multiplicar las componentes y vale y la otra expresión del producto escalar que es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forma que se pone así del ángulo que forma otra expresión que ven aquí u por v es el módulo de u por la proyección ¿qué pasa? eso no me interesa pero eso nunca lo he tocado no no de v sobre u a ver tengo un vector u tengo otro v pues la proyección es coger una recta perpendicular a u lo que mide de aquí a aquí esto es la proyección como si dejara caer algo y cayera aquí pues lo que mide de aquí a aquí es la proyección si no veis hablando de la proyección pues es que no lo suelen explicar no sé por qué entonces ¿para qué sirve el producto escalar? pues para calcular por ejemplo vamos a hacer este ejercicio por hacer algo venga lo que te viene con con un signo de como si fuera una flechita ¿la flechita cómo? eso que es un a ver ¿qué flechita? eso es perpendicular que ahora vamos a ver para que se use venga entonces ¿para qué sirve? vamos a hacer un ejercicio de los que ven aquí por hacer algo dice dados los vectores u5-1 y v2-6 referido a la base canónica la base canónica es la base ij que mide el 90 grados haya u por v a mí me ponen esto me levanto el examen y me voy hombre tú ríete pero es un insulto sería 10 más 6 16 ¿vale? es un número la proyección no habéis dado nada nada ángulo que forma entonces para calcular el ángulo yo lo que hago es despejar de aquí el coseno o sea el coseno del ángulo voy a poner coseno de alfa igual a producto escalar partido módulo de u por módulo de u y ya está y sustituye me queda arriba 16 que lo he calculado antes y abajo el módulo de u que sería y de v y eso da la lillo la lillo el ángulo el ángulo que forma sería 60 como 26 grados más o menos como veis no es muy complicado o si es complicado y y efectos lo he inferiño domenfully queás la lillo lo he Sortir lo he